Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo unboxing, bueno, mejor dicho, unboxing doble, porque os voy a mostrar dos figuras espectaculares. La primera de ellas, ya la estoy viendo aquí, es Gogeta, o Goyita, como queráis decirle, de Dragon Ball GT, ¿vale? En cuarto nivel, espectacular, ya estoy viendo. Muy chula, y ahora la veremos más en detalle. Pero como siempre os digo, en este tipo de vídeos os aviso de que he conseguido nuevos códigos, ¿vale? Kurogami me ha dado nuevos códigos de descuento que tenéis en la descripción, por si queréis utilizarlo en alguna compra, ¿vale? Y ahorrar algo de dinero. Bueno, en algunas, por supuesto, de sus brutales figuras, merchandising, merchandising, que podréis encontrar, bueno, en la tienda. Así que, sin más, vamos a ir abriendo esto, ya tengo aquí al cúter maravilloso, aquí estamos. Regalo también, por cierto, de Kurogami por mi cumpleaños. Podéis decir que esto está todo, esto está todo preparado. Vamos a ver, abrimos por aquí. Hoy tengo, hoy he cambiado la zona de unboxing, ¿vale? Eh, porque tengo la otra mesa repleta de cosas. Y como de todas formas, estos son cajas que, como podéis ver, son cajas, no son pequeñas, ¿vale? Pero tampoco son mega cajas gigantes, ni mucho. Ya está abierta, por cierto, por si queréis ver aquí los primeros planos de la caja. Espectacular, ¿eh? Muy, muy chulo. Ya tenéis. Y ahora sí que sí, vamos a sacar el material. Aquí está. Aquí está, ¿vale? Bueno, 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 bueno. Vamos a montar este Gogeta nivel 4. ¡Wow! Sí que vienen piezas, ¿no? Sí que vienen piezas. Viene bastante, bastante bien protegida, como podéis ver. Aquí está. Parte de abajo, parte de arriba. Lo que es la, la peana también viene. A ver si puedo cortarla. Corta, compañero, corta. Ahí estamos. Vamos a abrir esto, antes de nada. La peana. Abrimos también. Espero no cortar. ¿Os imagináis que? Es que lo estoy, estoy temiendo, ¿vale? Que en algún, en algún unboxing de esto con el cúter, como estoy mirando a la cámara, ¿vale? No estoy mirando lo que estoy haciendo aquí con las manos. Estoy mirando a la cámara para ver si está enfocando bien. Algún día me cortaré en directo y YouTube me, bueno, me pondrá ahí una buena censurita, censura buena. En plan, YouTuber se raja el dedo en directo y sale mucha sangre. Sale mal, ¿vale? Y yo también, pues, me forro, ¿no? Me forraría, obviamente, porque ese tipo, ese tipo de contenido, ya sabéis que, que lo peta en YouTube, ¿no? No, peta mucho. Me gusta mucho a la gente. No sé por qué. Eso de y sale mal. Bueno, piernas. Ticullita. Aquí está, ¿vale? Parte de abajo. Y vamos ahora... ¿Por dónde he cortado yo esto? No sé. Lo corto de nuevo. Ahí estamos. Vamos. Que enfoque ahí bien la cámara. Quitamos el plástico. Bueno, espérate. ¡Espérate! Que tiene aquí... La colita. Tiene la colita. Ahí estamos. Esto, para montarlo, no tiene mucho misterio, ¿vale? Simplemente. Encaja perfectamente. ¡Bueno! ¡Bueno! Guapísima, ¿eh? Además, es la primera figura de Gogeta que tengo. Fijaos, la cara. Aquí está. Bastante grande. Te invito mis manos. El sombreado. Está curradísimo, tío. Está curradísimo. Fijaos el pelo. A ver si se puede apreciar. Sí, sí. Sí que se aprecia, sí. Es genial, ¿vale? Es genial. Es genial. Genial. Me encanta. Me encanta. Le ponemos el detalle de la cola. A ver si... ¿Cómo va esto? Así, ¿no? Sí. ¿Por dónde entra la colita? Ah, ya ha entrado la colita. ¿Veis? Y esto es para la peana, ¿vale? Para montar esto. De esta manera, no la voy a montar porque luego voy a hacer unas... Unas fotos. ¡Toma, ahí! ¡Big Bang Kamehameha! Era ese, ¿no? El de Gogeta, ¿no? Guapísima. Espectacular. Muy, muy chula, ¿eh? Grandota, muy detallada. Me encanta. Me encanta. Y luego cuando la montemos en la peana, pues quedará aún mejor. Vale. Esto por aquí. Ojito que no ha acabado, ¿eh? Aquí las cosas en cuarto. En cuarto nivel no han acabado las cosas. Preparaos porque vais a alucinar. ¡Villita-sama! Vegetta, cuarto nivel. De Dokkan Battle, por cierto. Ya lo estoy viendo. Bueno, es que fijaos la caja, tío. Fijaos la cara del Vegetta. Es guapísima esta figura. Es guapísima. Es que me encanta. Me encanta, me encanta. Me flipa, me flipa. Y como me flipa tanto, no vamos a perder el tiempo. Y vamos a ir abriendo esto. Esta figura tiene pinta de que no tendrá tantas piezas, creo. Bueno, tantas piezas. Que no vendrá tan desmontada, ¿no? Como el gollita. O al menos a lo mejor vienen un par de piezas. O no lo sé. Bueno, hablando de piezas. La roca. Y el frontal donde pone Dokkan Battle. Ahí estamos. Dokkan Battle. A ver si no me cargo la cámara. Que le acabo de dar un tortazo a la cámara. Ahí estamos. Tranquila. Tranquila. No te pongas nerviosa. Sacamos esto. Y ya está. Y apartamos la cajita. Es que la caja me gusta, tío. Me gusta lo que es la ilustración que han pillado para Vegetta. Ah, pues sí. Viene igual. Viene igual de desmontada. No sé. Pensaba que no. A ver. No me quiero cortar. Vamos a abrirla. Este proceso de abrirla y tal. Podría cortarlo. Pero es que entonces no sería un unboxing. No sería entretenido, ¿vale? Bueno. Ya que tenemos la parte de arriba. Vamos a hacer aquí. Mirad qué cara, tío. Vaya pasote merengote. Sí que está bien hecha, ¿eh? Está súper guapa. La primera... A ver. Fijaos. La primera figura, de hecho... De Vegetta. A ver si enfoca ahí. En cuarto nivel, ¿vale? Que tengo. Vamos a dejar aquí esta parte. Y vamos a montarla porque hay más. Vamos a ver. Ahí estamos. Yo esto realmente... Lo hago un poco así a lo bestia, ¿no? Esto tiene su punto para abrir y todo. Pero fijaos qué fácil, ¿veis? Tengo ahí mi propio... Mi propio estilo. Vamos a sacar la colita. Si quieres salir colita, sal. Gracias, colita. Aquí está, ¿vale? Esto de la peana va ahora, ¿vale? Ahora después ya le hacemos cuando le hagamos el truco truco para ver la figura más en detenimiento, ¿vale? Buah, guapísima. 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 Esto va así. Guapísima, tío. El Vegetta en cuarta. Es un poco más pequeña. Un pelín más pequeña que el Gogeta. Pero es que... Tremenda, ¿eh? Enfoca. Tremenda, tío. Tremenda, 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 tremenda. Y es el primer Vegetta en cuarta que tengo, ¿eh? Al igual que el Gogeta. Así que... Bueno, espectacular. Gente, voy a preparar las figuras. Os hago así unas fotitos o unos primeros planos o algo para que disfrutéis más de ella en todo su esplendor. Y os recuerdo que las tenéis, ¿vale? Las tenéis disponibles en Kurogami. Y además, lo dicho, tenéis códigos para ahorraros un dinerillo. Bueno, gente. Dejad un buen like. Si habéis disfrutado, apoyad el vídeo a tope. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.